La luna de gasolina, de clave Mi vida cambia fue todo eso Como aderezo alineándome los pies Y desde el alma está todo eso Yo solo vivo alimentando este querer Y soy un títeré, un títeré, un títeré Te voy a hacer y soy un títeré, un títeré, un títeré Títeré, un títeré, un títeré Encuentro, encuentro, Santana De cabeza, Puerto Rico Encuentro, encuentro, Santana De cabeza, Puerto Rico Encuentro, encuentro, Santana